Héctor y Tito, Luritún y Noriega, con más loco Baila morena, baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas Baila morena, baila morena, dale morena, vamonos fuerte Baila morena, baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas Baila morena, baila morena, dale moreno que no fumo a fuego, como canto ser